bienvenidos a inventaciones holísticas en este vídeo voy a presentar otro caso de instalación de luz bajo alacena se van a presentar situaciones distintas porque la instalación es distinta te comento que va por capítulos así que puedes avanzar para aprovechar tu tiempo y vas a la parte que más te interesa analiza un poquito cómo fue el diseño que pensó el electricista que hizo esta instalación muy bien hecha bajo todas las normas con descarga tierra con jabalina para el sector de la cocina pensó en cuatro tomas y resulta que allá se ocupa para una luz emergencia que ahora va a venir acá ahí se suele conectar algunas cosas como electrodomésticos la jarra eléctrica y acá está la heladera y acaba el televisor que está acá arriba entonces la idea es poner una caja que ahí está entonces como te decía voy a utilizar una caja va a tener un punto y toma o sea llave interruptora de luz para el listón led y una tapita en el medio acá está el módulo va a ir armado en el medio así un punto y toma entonces en este en esta caja va a estar conectada permanente la luz de emergencia que se ocupa muchísimo se corta mucho la luz zona rural así que va a venir muy bien el unboxing de este la apertura de la caja de este tubo la presento en el otro vídeo del otro caso de instalación ahí arriba te voy a dejar el vídeo para que lo veas si te interesa ver los dos casos creo que voy a necesitar una pela cable esto me gusta mucho utilizar un busca polo inductivo hoy no tengo el otro normal no lo tengo pinza un destornillador aislado ya mostré esto lo hice con un termo contraíble como dije voy a ir presentando un poquito que uso en cada vídeo y después veré si si hago un vídeo de herramientas de lo que tengo con esta perforadora estoy muy contento porque dura muchísimo la batería es de 21 volt tiene mucha fuerza es muy práctica tiene una pequeña luz ahí que alumbra en momentos de oscuridad tiene un torque acá para poder ajustar hasta lo que uno necesita muy precisa en ese sentido bueno también voy a necesitar tarugos estos tacos que son para durlock porque esto es durlock distinto al otro porque el otro era de cemento y esto es durlock comenzamos voy a cortar la luz acá está la heladera voy a dar la luz para ver ahora está cortada no enciende no hace señal el busca polo inductivo proskid ahí di la luz rojo vivo celeste neutro voy a tomar de este cable un vivo y de este cable un neutro y el vivo para el retorno de la luminaria va a salir de este cable vivo voy a cortar la luz cortó la luz ahí va te voy mostrando cómo va quedando el empalme para tener electricidad para tener tensión en el toma en el lado derecho este cable rojo va a venir acá ahora voy a hacer uno del azul así va quedando el cable azul ya está hecho el empalme va a venir del lado izquierdo esto va a venir acá y de acá voy a hacer las derivaciones para lo que es la luminaria ya hice el empalme de la descarga tierra que va a venir en esta parte del tomacorrientes la caja que voy a instalar es una caja como las que ya están instaladas las que puso el electricista de marca henrot así que compré la misma para que quede igual así quiero mostrarlo como es viene con los tornillos para la fijación así es está muy bueno esto va a venir acá tengo que hacer las perforaciones acá voy a vincular por acá por el medio va a pasar por acá el cable los tres cables utilicé el mini torno y no está perforadora porque no podía hacer el agujero ahí para no trabajar con trincheta que es más peligroso hice el agujero con la con la mini dremel y ahora voy a marcar aquí voy a este si voy a hacer con perforadora marco ya está hecha la perforación acá marco donde van a ir las dos sujeciones previstas con esta mecha hice en la perforación en la caja y ahora en este momento viene tarugos para durlok 1 auto perforante esto prefiero ajustarlo a mano para sentir la presión del tarugo en la pared a ver cómo agarra quiero quedarme tranquilo de que ajuste bien son dos nada más bien este este ya lo puse le voy a dar otro ajuste bien agarra muy bien ahora voy a armar el módulo este va en el medio podría haber ido otro toma pero ya está bien ahí me falta un poquito de este lado con la tecla para este lado para que no se rompa ahí va fuerza, ánimo ahí va, ahí está bien ahora este cable es el que va a alimentar el listón led y voy a hacer un agujerito en la caja voy a hacer un agujerito más en la caja para que esto entre y quede acá todo este tramo de cable va a ir adentro de la caja lo más arriba posible con una con una mecha primero chica de guía ahora cambiamos por una mecha un poco más grande esta máquina está buena porque se maneja de esta manera ya están puestos los dos anclajes ahora tengo que conectarlo lo voy a hacer a lo último antes quiero comentarte cómo quedó la instalación mira la instalación quedó quedó el vivo alimenta a la a la llave interruptora y de ahí va al vivo de la luminaria y el neutro que viene al toma al lado izquierdo tiene directo se puede ver a ver ahí está de el neutro va directamente a la luminaria directo del neutro y el vivo pasa por la llave tecla y va a la luminaria ahora lo cierro y antes te muestro cómo queda así y así y la distancia la voy a poder regular moviéndolo probablemente un poquito más acá y ahora el enchufe y lo probamos antes de tapar ahí y una prueba antes que todo te voy a recordar que te suscribas muchas gracias y le des un buen like te diste cuenta justo que iba a tapar acá me di cuenta que este bastidor no lo había puesto así que tuve que sacar todos estos cables poner el bastidor y ahora sí voy a poner la tapa cortando la luz cortó la luz llegando casi al final de este vídeo espero que te haya gustado hacemos una demo funciona muy lindo alumbra muy bien acaba la heladera acaba el televisor y acá está la luz de emergencia anda muy bien ahí hay dos tomas más como para electrodomésticos y te muestro un paneo de las herramientas que utilicé todas estas fueron las herramientas utilizadas te voy saludando espero que te haya suscrito al canal muchísimas gracias hasta el próximo vídeo muchas gracias gracias